Y lejos, muy tranquilo, me encantaba Cantando mil buenas cosas, nada me encantaba Solo me viejo una pata Y de mi madre, hago el mar Y me vine con tu lengua, para decir al cantar Y de mi madre, hago el cielo, me encantaba Y de mi madre, hago el mar 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 Y de mi madre, hago el mar